De nuevo a contrarreloj. Miles de venezolanos se agolpan en la frontera con Perú para conseguir los últimos permisos de residencia, trabajo y estudio que este país va a concederles. El plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia vence el 31 de diciembre, pero el gobierno solo atenderá las solicitudes de aquellos que hayan llegado al país antes de este miércoles. Perú ya ha acogido a casi medio millón de venezolanos y ahora quiere valorar si puede recibir a más. Es la segunda vez que los venezolanos que huyen de su país tienen que apurar su marcha por un cambio de las leyes migratorias en sus países vecinos. En agosto se cerró la frontera a los que no tuvieran pasaporte. Alrededor de 2,3 millones de personas han huido de Venezuela por la crisis, de los que un millón han entrado a Colombia.